Al estilo de siempre el changalonero, 3 en 1 Para toda la otra gente que está bailando aquí en la regalación Traicionera, Cholita y Menas La de Roberto sirve Roberto El hotel, el hotel No se quiere como te quise Tarde será la herida que me abriste No me tocarte y recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oh, mi traicionera, aunque yo muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oh, mi traicionera, aunque yo muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oh, mi traicionera, aunque yo muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oh, mi traicionera, aunque yo muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Oh, mi traicionera, aunque yo muera Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma Cholita 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 Seguimos Seguimos A Ana Roberto A Abeja Maya Y la nueva crema con bastante cariño A Gabina Pilko A Ester, el Cholo A Abel, el Pozo Hace tiempo que ya estoy buscando A mi hermana, a mi hermana Que mi casa se flota pa' ganar Y no hace nada, ay no hace nada Nadie dice que la viera aquí A la capital Que se va a venir Pobrecita Mi charita Que ya va a sufrir Lo voy a dormir Si, si, si la ven Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin que ya yo moriré Si, si, si la ven Díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin que ya yo moriré Penas y penas Son los veintitos pegaditos Seguimos con la nueva crema Chacarón Junior Para que no goce a lo baile En el Perú Y en el mundo entero A la vida en Italia La familia de Paz Aguirre Toño Rosa Luis La paja 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 De que esté Mi vida Que se va a venir Yo en silencio Fira de amor Las horas son días Los días son años Se acaba mi vida Pensamiento Hoy ¿Por qué se ha marchado? ¿Por qué me ha dejado? Dejarte en mi alma Por tu dolor ¿Por qué se ha marchado? ¿Por qué me ha dejado? Dejarte en mi alma Por tu dolor Hoy Yo daré Si tú no vuelves más Lo gritaré Si te veo pasar Con el tiempo Me he dado cuenta Preferí Volverte a mirar No lloraré Si tú no vuelves más No gritaré Si te veo pasar Y el tiempo del tiempo Me he dado cuenta Preferí Se volver Con el lugar No lloraré Si tú no vuelves más Yo gritaré Si te veo pasar Con el tiempo Me he dado cuenta Que por mí Me he dado cuenta Con el tiempo del tiempo No lloraré Pistoño Y Rosa Y también para Beto Iglesia Pastor El popular Camote Y salud Para Jenny Hermosa También para Quique Amenacho Javancho Y la Con Chao Chao Gracias.